Fíjate. Acá te muevo la escena, Nico. Aquí va, dale. ¿Cómo no me morí? O el... Me tiré para el loco. ¡Ah! ¡Toma! ¡Volví el estómago! Fue buceado con el estómago. No sé si fue el mismo. ¡Ay jo! ¡En la torre! ¡En la torre! A ver muchachos, a ver si la pongo. ¡Toma! ¡Joder! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡A verá! ¡Pero veía que mira! ¡Hanlo! ¡Oh, Julia! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde el carajo estás? En la Loma del Oro yo, a la vuelta Ahí estás ¿Quién está campeando? ¿Quién es el que estaba campeando? Es el yo Y sigue Ahí está Ahí está, muchichos Pausa general